¡Oh, go! Es atender mediante estrategias como la que nosotros hicimos aquí en la Colonia México para dignificar a cada uno de los que aquí viven. Vean cómo vive la gente, sin drenaje, sin luz, sin agua y pues con mucho menos seguridad porque las calles pues están sin el alumbrado público. Entonces es increíble que esta colonia que lleva más de 20 años de que no empieza un proceso de regularización no se haga nada al respecto. Las propuestas es muy sencillo, con voluntad política se cambia todo. Vamos a empezar la regularización de estos predios, pero mientras se da ese litigio vamos a ayudar a la gente de manera directa con la voluntad de asociaciones civiles y de muchos empresarios. Mencionaste que Cancún tiene 51 años. El día de hoy cumplimos 51 años en una ciudad joven pero con problemas de viejos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, que es muy desafortunado. Nosotros los que nacimos aquí hemos visto cómo ha ido de mal en peor esta ciudad y en vez de que sea una imagen en todos los sentidos positiva porque es el destino turístico más importante de Latinoamérica parece que no nada más hay, como decían antes, dos Cancunes. Hay como tres o cuatro porque cada vez se polariza más la sociedad en esta ciudad. No podemos permitir que esto siga. No podemos permitir que Cancún se convierta en el próximo Acapulco. Gracias. Gracias. Bueno, estas son las palabras que nos dio Isaac Hanix en su caminata en la colonia México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!